No tiene vínculos con su familia. No los ve. ¿Por qué? No he descubierto el motivo. Él desapareció cuando niño. No llamó ni pidió ayuda. Volvió después de 20 años y ahora vive al frente. Pero nunca los ve. En resumen. ¿Cómo castigaremos lo que hizo? Quiero justicia más que un castigo, ¿sabes? Una bala no mató a mi padre. Ojalá hubiera sido así. Que Kuzgú le hubiera disparado y lo hubiera matado de una vez. Así no tendría que enfrentar esta tragedia. No habría tenido que desconectarlo para terminar con su sufrimiento. Para salvarlo, tuve que terminar con su vida. Kuzgú también tendrá que acabar con la vida de uno de los suyos. Por eso verifiqué lo que hizo aquel día. Es fácil hallar respuestas si conoces a quién hay que investigar. Me sorprendes, Ali. Él le tendió una trampa a tu padre en este restaurante. Mira, entro por la parte de atrás. ¿Y qué es lo que mi tío Rifat hace ahí? Ellos se iban a reunir. Pero tu padre no entró. ¿Ves el auto en el que Kuzgú llega mientras mi padre está adentro? Luego Kuzgú entra al auto donde están tu padre, Yai Han, y van hacia otra dirección. Hay ocho kilómetros desde el restaurante. Y los mata a los dos media hora después. ¿Esta evidencia te parece suficiente o no? ¿Ali está protegiendo a su padre o Ali y su padre quieren eliminar a Kuzgú? Su problema es Kuzgú. Está tratando de destruir a Kuzgú sin vender a su padre. El problema de Ali es que se cree demasiado listo. Su codicia es su perdición. ¿Y la Bilguín? ¿Qué piensas de ella? Ella me confunde. Ayer le di la mano. ¿Sin los guantes? ¿Y qué sentiste? ¿Qué estaba en el presente? Solo en ese día. Yo y ella. Quita las partes con las imágenes de Rifat. Y encuentra a alguien del restaurante. Asegúrate de que esa grabación llegue a las manos de Dila. ¿Por qué lo quieres involucrar en la muerte de tu padre? Para arrancarlo de raíz.